Cada octubre, los amantes del cine de terror y las películas de miedo se frotan las manos ante la posibilidad de disfrutar de sus producciones favoritas. En Halloween, Movistar Plus se convierte en una gran opción al ofrecer a sus suscriptores varias propuestas con las que pasarlo de miedo. En Soy de Cine, te ofrecemos una recomendación de películas de terror para ver durante la noche de brujas en esta plataforma. En el número uno, tenemos Cuando acecha la maldad, uno de los fenómenos recientes del cine de terror argentino. En un pueblo remoto, dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio. Desesperados por evitar la entrada del mal a su pacífico mundo, los hermanos descubrirán la terrible verdad, que ya es demasiado tarde. Ya en nuestra crítica de la película te adelantábamos que de principio a fin la película no da tregua, convirtiéndose en una montaña rusa terrorífica de puro disfrute que gustará a los fans del horror y espantará a los estómagos más sensibles. Damien Rukna sigue en nuestro radar como uno de los cineastas de terror a tener en cuenta. El viaje en el que nos sumerge es tan intenso y divertido que ningún amante del género debería perdérselo. En el número 2 te traemos Five Nights at Freddy's. Y sí, sí, ya sabemos que en Soy de Cine nuestro compañero Iván Zabau le dio bastante cera a esta película que por cierto adapta uno de los videojuegos más comentados de los últimos años. En su crítica dejaba claro que nada funciona en esta adaptación para la gran pantalla de Five Nights at Freddy's. El guión parece una simple excusa para hacer pasar por caja a los fans del famoso videojuego en el que se basa y ni la atmósfera ni los villanos consiguen generar una mínima tensión. Sin embargo, las cifras hablaron por sí misma, convirtiéndose en la cinta de terror más taquillera de su año. Con una secuela ya en camino, ¿qué mejor momento que este para verla? En el número 3 tenemos Bermin la Plaga. Eres de los que sufre aracnofobia si es así, cuidado porque quizá deberías alejarte por completo de esta cinta. O quizá no, si buscas pasar una experiencia angustiante que haga que te rasques la espalda en cada una de sus secuencias, esta puede ser una buena opción para disfrutar durante Halloween en Movistar Plus. Presentada en el Festival de Cine de Sitges, nuestro compañero Daniel Barrado se refirió a ella como una película impulsada por el momentum, la cual arrastra cierta expectación envuelta en la viralidad y curiosidad morbosa. Si bien el problema reside en que su incuestionable capacidad de estremecer al público no termina de maquillar las carencias y dolencias argumentales de la cinta, algo kamikaze deficiente a nivel dramático, al menos las set pieces de acción narrativa son de una intensidad considerable, siendo capaces de provocar una reacción malsana y erizar la piel durante el visionado. Seguimos con Smile. Si hace un momento nos referíamos a Five Nights at Freddy's como uno de los fenómenos virales de su año, Smile podría definirse de manera similar. Cuando hablamos de ella en Soy de Cine la definíamos como un tren de la bruja desbocado y sin frenos. Desde sus primeros minutos somete al espectador a un estado constante de alerta frente a las terroríficas imágenes que brotan de ella. Sus set pieces se suceden sin compasión, una tras otra, de forma vertiginosa e invasiva, sin descanso. Es un cañón de estímulos imparable que por momentos llega a ser abrumador. No queremos olvidarnos de Show X. Para muchos, entre los cuales nos incluimos, tal y como decíamos en nuestra crítica en la web, esta cinta es la consagración de un personaje tan icónico del terror moderno como es el de John Kramer. Bajo la dirección de Kevin Reuter, según el orden cronológico de la saga, la película se ubica entre los eventos de Show y Show 2. John, desesperado por su enfermedad, viaja a México en busca de un tratamiento experimental, sin embargo descubre que ha caído en una trampa mortal. Lleno de rabia, John retoma su papel como asesino en serie y pone a prueba a un grupo de jóvenes en un juego brutal y mortal. Esta película se desmarca de la franquicia gracias a su primera mitad del metraje, el resto pues es más de lo mismo, con un resultado mucho menos inspirado que otras obras de la saga. Sin embargo, el gran trabajo de su actor protagonista y el desarrollo que le da a su personaje hace que esta película valga completamente la pena. Continuamos con Insidious, la puerta roja, la culminación de una de las franquicias de terror moderno más recordadas, especialmente si hablamos de las primeras entregas, aquellas que llegaban bajo el sello de calidad de James Wan. Fue nuestro compañero Juan Antonio Galindo quien en su crítica en la web dejaba claro que la cinta no destaca en nada, pero cumplen prácticamente todo. Patrick Wilson hace un buen trabajo en su debut tras las cámaras, trayendo una nueva entrega que gustará a los fans, una película que conecta directamente con la historia original y que funciona bastante mejor que otras propuestas de terror, e incluso que otras dentro de la saga. Y el punto y final de nuestra lista de recomendación para Halloween de Movistar Plus lo pone una de esas películas de terror que, por extraño que parezca, llegan directamente a plataformas de streaming sin pasar por salas de cine. Curiosamente, en Soy de Cine nos gustó más de lo que podríamos haber llegado a imaginar. En su crítica de Hellraiser, nuestro compañero Iván opinaba que David Brackner había sabido adaptar a los nuevos tiempos una franquicia que comenzó de la mano de Cliff Barker hace más de 30 años. Esta Hellraiser sabe corregir algunos de los efectos de la cinta original, aunque carece de la personalidad que tenían los Zenobitas en la versión de 1987. Brackner aprovecha los avances digitales para actualizar el apartado visual y darle un aspecto impecable. Los amantes de Pinhead y su séquito sin duda disfrutarán de esta nueva Hellraiser o la sufrirán con placer. Los iniciados Zenobitas ya sabéis que la barrera entre el placer y el dolor es muy muy fina. Y hasta aquí nuestro listado de recomendaciones de películas de terror para ver en Halloween en Movistar Plus. Ya sé que nos habremos dejado docenas en el tintero, pero estamos seguros de que con estas cintas tendrás todo lo necesario para pasarlo de miedo durante una de las noches más terroríficas del año. Deja aquí abajo en comentarios qué otras opciones se te ocurren y recuerda suscribirte al canal de YouTube, darle al botón de like y activar la campanita para seguir disfrutando de más cine de terror en Soy de Cine. Yo soy Lionel Marrero y nos vemos por aquí muy prontito. ¡Hasta luego! Chau! Chau!